Hija, te amo con todo mi serio, y nada, nada, de lo que acá se mina, es personal. Mire, gracias y consejo a usted y a todos los jóvenes que hayan aquí, eso es lo malo del Roja Mike. Y cuando se salga a cambiar, por ejemplo, ¿hasta qué hora se queda? Hasta la una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué es esta mancha? ¡Fuera, manqueta mancha! ¡Fuera, amigo! Mami, pero si ellos no hacen esto, provee. Díganme usted conmigo el tiempo para trabajar con esa barrigota, y conseguir la plata de servicios, el arriendo, el barco, el alimento, y el resto de cosas. Hija, vuelve igual a la naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo cuando lo estaba haciendo en el Ricardo? Yo estaba tan desesperada que me volví en COVID, hija, se me muestra en todo lo que... Lo tiré por allá en el baño, lo enterré y me fui a dormir en la pesada abajo. Y una amiga mía lo mató. Señorita Zulima, si usted ve que un compañero suyo se robó un volado, usted nos informaría. Y a verás, pienso yo, ¡ay, con esta respuesta la voy a no!